El Ejecutivo Provincial, mediante el Decreto 1347, decidió realizar un aporte no reintegrable a los municipios de 139 millones, en la cual corresponde 60 millones para la Municipalidad de Río Grande, 60 millones para la Municipalidad de Ushuaia, y los restantes 19 para la Municipalidad de Tolguén. ¿Este dinero se entrega para alguna obra en especial, combate COVID, o cuál es el destino que se recomienda desde la provincia? El destino que va a tener es para mitigar un poco lo que es el efecto de la pandemia, del COVID-19, justamente tiene el nombre de Aporte Provincial de Emergencia Sanitaria para el COVID-19, lo que es el decreto, y es justamente para afrontar los mayores costos y mayores gastos que ha tenido la provincia, y bueno, obviamente en las arcas de las municipalidades de cada una de la provincia, ¿no? ¿Cuándo sería efectivo? El aporte ya se realizó, el decreto fue firmado el 1 de octubre, y el día viernes se realizó el pago a cada uno de los municipios. Con respecto al tema coparticipación, ¿qué podemos hablar para el momento? Bueno, la coparticipación, desde el momento que nosotros asumimos, ya a los municipios se les ha pagado más de 6.000 millones de pesos, en la cual corresponde más o menos 2.800 a la municipalidad de Río Grande, que tiene un poco más que la municipalidad de Ushuaia, de 2.600 a Ushuaia, y algo de 408 millones al municipio de Toluín. Al día estamos, al día no tenemos retrasos con el tema de la coparticipación, estamos cumpliendo con la resolución del Ministerio de Economía, 665 del 2009, al día, que son los pagos diarios de Copa Provincial, y los días viernes la Copa Nacional.